todo lo que dijo el señor que lo que va a pasar no 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 lo que es cuando todo eso se pase que lo que va a venir habrá también es lo que va a pasar bueno se acabó todo seguimos aquí todo está pasando en el desarrollo ya bueno qué cosa tan seria mire señores el presidente ayer estuvo en un evento donde se daba los primer palazos a la ampliación de una industria en santo domingo oeste donde se crearían unos 400 nuevos empleos se trata de cano industrial es una empresa tradicional de muchos años vinculada a materiales de construcción sellantes pinturas todo tipo de cosas derivados veces desde esa industria y en una segunda etapa que está en desarrollo nuevas líneas nuevas áreas de manufactura va a invertir 200 millones de pesos a generar 400 empleos digo abinader ayer que eso lo que le gusta el más la creación de empleo empleo y empleo y eso es una visión interesante claro eso es interesante la creación de empleo es fundamental para la economía una economía de cualquier naturaleza por una economía como esta abierta liberal que requiere de que el sector productivo invierta y se generen empleo preferiblemente cuando va al empleo el camino al desarrollo sí porque el empleo que hace el que hace el empleo el empleo el que trabaja y produce su dinero bueno lo gasta en el comercio lo gasta en alimentación lo gasta en educación lo invierte en un carrito en un apartamento con una casa o sea hay que genera movimiento en la economía y esa es una visión que a veces se pasa desapercibido bueno empleo no no la creación de empleo es y generar las condiciones para la creación de empleo es una de las tareas fundamentales de cualquier gobierno en una economía en vía de desarrollo como la nuestra así que qué bueno que presente tiene esa visión y de verdad saludo cada vez que él acude a este tipo de eventos el presidente mucha gente lo critica yo a veces también puede incluir en que va a cualquier cosa se ha puesto que de cualquier pala que esté tirando una arena por ahí arranca para allá y se presenta pero hay que hay algunas cosas que valen la pena de verdad y está está creo que es una y sobre todo el mensaje que envía así que saludo esa visión del mandatario en el sentido de la importancia y darle la importancia que tiene la creación de empleo en una economía como la nuestra esa fue una primera visita okar que hizo el presidente ayer y qué bueno que tú importantiza esa expresión de donde dice que disfruta cuando se crean mucho empleo porque ese debe ser el norte de un presidente en países como el nuestro un país que está en vía de desarrollo sin embargo el presidente hizo una segunda visita que yo la considero también muy importante él acudió al cusep que el departamento del ejército que tiene que ver con la seguridad del presidente el cuidado de de su seguridad y desplazamiento y allí es importante declaraciones sobre todo es soltó a los militares a cumplir con su deber y que él le ofrece mejoría le ofreció un plan de vivienda actualizó un taller de mantenimiento de vehículos que estaba de cuidado y fue actualizado y hizo exhortaciones interesantes a los soldados que allí estaban justo en el momento en que los gerentes de esa unidad militar que está alrededor del presidente están cuestionados judicialmente y hay no menos tres o cuatro generales varios coroneles oficiales de diferentes rangos que están acusados o siendo cuestionados por el ministerio público por malo manejo de recursos perteneciente a esa unidad y con eso se ha creado una especie de desrumor que va trascendiendo de cuartel en cuartel en el sentido de que los militares no están conformes con el trato que se le ha dado a eso a esos generales a esos oficiales y de diferente y soldados diferentes rangos que están hoy en la justicia están detenidos y guardando prisión rumores que usted ve en las redes rumores que usted oye cuando se junta con militares de un manifiesto disgusto por ese trato a los soldados sobre todo lo cercano al presidente como se ha desprotegido a un presidente que acaba de salir del poder y no tiene hoy un oficial de rango de general a su alrededor bueno mire yo no es evidente que la visita del presidente de la república ayer al cruce guarda estrecho vínculo con lo que está sucediendo con la operación esta 5g como le llaman es una reacción entiendo que evidentemente algo está pasando cual que está pasando cuál es el disgusto yo no creo que sea algo tampoco de preocupación desde el punto de vista de la estabilidad democrática yo creo que la la obediencia de los militares al poder civil es algo que ya está totalmente consolidado la democracia dominicana pero hay servidores públicos que son militares y que también pueden sentirse mal y yo creo que si se sienten mal los militares tendrían razones para eso y vuelvo y repito a lo que siempre he dicho cuando se producen estos casos y uno hace críticas a actuaciones del ministerio público esto es un tema de pretender impunidad no importa el rango no importa la posición no importa la jerarquía militar o civil que pueda tener una persona política el que tiene la responsabilidad de dirigir fondos públicos de manejar fondos públicos tiene que responder por su uso y su mal uso en caso de que lo haya haya cometido algún alguna en delicadeza o algún acto abiertamente ilegal pero todo tiene forma de hacerse y lo que está haciendo con los militares en sentido general es un golpeo le voy a poner dos cosas fundamentales uno que mencionaba el caso de un los dos oficiales generales que estaban asignados a la custodia del presidente saliente del expresidente de la república bueno aquí por ley a los expresidentes les corresponde una escolta eso siempre ha sido así y desde más allá varios años incluso se han sido oficiales generales antes no lo eran pero ya desde hace algunos años han sido oficiales generales que son los mismos que le acompañaban cuando salieron y eran miembros del cuerpo de ayudantes militares eran los jefes del cuerpo de ayudantes militares el caso por ejemplo del actual ministro de defensa salió junto con un expresidente y le acompañó durante los últimos 16 años a ese expresidente como jefe de su cuerpo de escoltas porque eso se le corresponde por ley bueno en esta oportunidad se han arrestado a los dos cabezas el jefe y el segundo al mando de la escolta de un expresidente de la república miren si hay que arrestarlos se arrestan primero no parecería haber sido necesario porque eran gente que se habían presentado constantemente cuando fueron citados que no hay razones para su arresto no existe en la zona práctica pero sabemos cómo el ministerio público actúa que eso es prisión preventiva 18 meses eso es una 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 forma de actuar que ellos requieren necesitan para su satisfacción personal imagino esas condenas previas pero hasta ese tipo de cosas se canalizan de forma adecuada o sea que se espera que esperaría el ministro de defensa o el ministro el director actual del cusep a quienes están asignados esos oficiales porque el cusep debe continuar manejando la seguridad de los expresidentes a que se supondría que debió pasar bueno que el ministerio público les avisara y les dijera mire sustituya a esos oficiales porque serán arrestados o han sido arrestados un trato de cortesía hasta por un asunto de garantizar la seguridad porque reitero lo que decía creo que ayer usted le puede caer mal o bien al hilo medina pero el hilo medina es un expresidente de la república y con seguridad es un tema de seguridad nacional entonces son cosas que usted tiene que velar eso no se hace no se hizo y no se hizo con ninguno de los otros que por cortesía debieron manejarse hasta por un asunto de elegancia y cuidado eso es una una parte pero lo segundo lo peor en la campaña señores lo que está pasando en la prensa dominicana con desde el fin de semana con notas que son iguales prácticamente manejando la teoría del ministerio público poniéndolo guardia como son una sarta de ladrones lo último que yo estoy viendo hoy es una barbaridad y quien se lo quiera creer yo les doy el respeto que llegaban con saco de dinero en efectivo en la entidad bancaria quien se crea eso es porque nunca en su vida ha abrigado con banco porque una gerente de un banco no puede hacer eso el sistema financiero lo prohíbe y yo con gente preguntándose por qué sistema financiero cómo permitió eso no no pregúntase si es verdad primero cuando se preguntan si la teoría del ministerio público tiene algo cojo porque eso es teoría del ministerio público es que alguien le dijo no es que tienen una foto de la sucursal entrando con un saco tú me dices no míralo ahí mira es que tenemos esta foto de seguridad de la sucursal tal donde está fulano con un saco de dinero es que no tienen eso es que dicen que fulano dijo que eso pasaba y así tienen desde el fin de semana con una campaña que usted incluso ve las notas ayer le cogió con el conani eran todos los periódicos con el conani pero que el conani quería montar algo igual que el ministerio público supone que el conani quería montar algo igual por esto o aquellas teorías que ellos tienen no nos dan detalles que la encargada pidió un oficial por eso que montara el modelo del CUSEP pero sigue siendo una teoría que parte de que la encargada que duró cuatro meses y nada más que esa encargada que duró cuatro meses ahí tenía o había intentado nombrar un oficial que venía del ramo de su esposo con quien él trabaja con quien digamos que el Torre Rovio que era el que manejaba personal y se le rebotó contra la orilla no le llegó ni a nombrar pero por ella intentar hacer ese nombramiento ya el Ministerio Público desarrolla toda una teoría en el cual dice que ella quería montar el mismo esquema pero eso es lo que planteé el Ministerio Público ayer discúlpeme Freddy es lo que planteé el Ministerio Público ayer yo no quiero darle mucho paso a lo que ellos dicen a mi no me interesa pero no otra cosa estoy diciendo esta teoría del Ministerio Público ayer se repitió prácticamente con la misma nota en todos los periódicos a media mañana ya estaban todos difundiendo esa teoría al unísono en algunos casos publicando la nota exacta entonces eso es una campaña planteada que afecta la imagen de las Fuerzas Armadas y quien no lo quiera creer quien no quiere entender que eso es la corrupción de los guardias está perdido entonces ese tipo de cosas afectan la imagen y yo entiendo que aunque no tengo información supongo que el malestar en las filas militares en algunos niveles es tan alto que el Presidente dio su visita ayer a pasarle la mano no solamente al CUSEP sino también a las Fuerzas Armadas en sentido general y yo creo que hizo muy bien el Presidente hacer esa visita buen día compañeros buenos días no es usual que un Presidente vaya a la inauguración de un taller al cuerpo de mecánica militar eso no es usual o sea no es costumbre un presidente pero a eso no es costumbre que el Presidente vaya al encendido del arbolito del cuerpo de ayudantes militares de la presidencia no se produce usualmente y la vicepresidenta y que vaya acompañado además de la vicepresidenta y del Ministro de Defensa y del Ministro de Defensa y del jefe de la Policía no 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 ahí estaba ahí estaba el Estado que tiene Ramos lo más representativo en el área militar porque estaba el Ministro de Defensa después del Presidente que es el Comandante en Jefe después de la Vicepresidenta que es la segunda al mando yo creo que era una demostración de solidaridad del Jefe del Estado con los militares que le sirven y no era para menos yo creo que lo que ha ocurrido ciertamente es una de las cuestiones más escandalosas en las que se han visto envuelto militares en cualquier momento de la historia democrática del país y usted puede decir hoy qué pasó con aquellos que vendían la piña 8.25 eran a 25 centavos claro que usted recuerda que había aquí un grupo de militares que se vieron involucrados en temas judiciales a partir de un asesor económico que tenía el Presidente Jorge Blanco ese asesor económico que tenía una agencia o una representación de una marca de vehículos le mandaba vehículos a algunos generales que estaban en puestos claves le decían al Ministro o al Secretario de las Fuerzas Armadas de entonces que era como se llamaba mire júntese con fulano de tal vez un cafecito bueno y hubo entonces un proceso que incluyó a quien fue jefe de las Fuerzas Armadas el caso de Cuervo Gómez todo el mundo lo recuerda eso está ahí historia pero en este caso en este caso eh tiene una dimensión mayor porque fíjense ustedes se trata de gente activa que están siendo apresadas investigadas y no es un general el primero fue Cáceres que fue el jefe o era el jefe del cuerpo de ayudantes militares en el gobierno del presidente Danilo Medina y era el custodia principal el jefe de la seguridad del ex presidente Danilo Medina y luego pasa con de los Santos Viola que asume la jefatura de la custodia del ex presidente Medina general también eh bueno el caso de Torre Roviu que era el jefe de la policía turística del Sestur bueno que había sido ratificado en este gobierno que había sido ratificado en el gobierno del presidente Luis Abinader lo que significa que tiene relaciones y vínculos con lo que están ahora dirigiendo se supone porque para que lo ratifique no está se pasó demasiado odio pero lo que quiero decir con esto es eh es evidente que se ha producido un escándalo que empaña la imagen de las fuerzas armadas de la república dominicana sin duda eso está ocurriendo y pienso que en medio de esa situación el presidente hace lo correcto yéndole a pasar las manos a sus hombres a los que le cuidan la espalda ese cuerpo esa unidad donde el presidente estuvo ayer es desde donde se coordinan las tareas de cuido y protección del mandatario ahí en el cuerpo de ayudantes militares están los hombres y mujeres que tienen que ver con la responsabilidad de cuidar la integridad física del presidente de la república y de su familia eso se coordina desde ahí opera así yo digo eh que bueno que el presidente estuvo ahí y estaba obviamente como tenía que estar el jefe del cuerpo de ayudantes militares que es el in rubio un oficial que también estuvo encargado de la seguridad del expresidente Hipólito Mejía pero también estuvo Carlos Luciano Díaz Morfe el ministro de defensa que también fue jefe del cuerpo de ayudantes militares siendo Hipólito Mejía presidente de la república y después fue el jefe de la custodia de el expresidente Hipólito Mejía lo que estoy diciendo es me imagino que lo que se vive en el cuerpo de ayudantes militares o lo que se lo que se da eh resulta conocido por eso creo que esta gente quizás convenció al presidente o de ese tipo de visita para que llevar aliento y llevar tranquilidad porque las tareas que hay que acometer en eso de cuidar a un presidente yo no las conozco bien por razones de trabajo he tenido que lidiar mucho y tener roce con esa gente en mi condición de periodista porque el periodista donde está el presidente están los periodistas y donde están los periodistas y el presidente están la gente que cuida al presidente y con esa gente nosotros como reporteros tenemos que rozarnos mucho o porque no nos dejan pasar en ocasiones para entrevistar al presidente o meterle el micrófono al presidente o porque nos dejan pasar en ocasión que el presidente o el jefe de presa decide que accedan para hablar con el presidente para hacerle una pregunta o lo que fuere esa gente desarrolla tareas múltiples por ejemplo tienen que ver o coordinan o participan con lo que le llaman las tareas de inteligencia que se hacen previo a que el presidente de la república visite un sitio y las agencias de inteligencia del gobierno con la coordinación o la participación del cuerpo de ayudantes militares hacen un trabajo previo y Freddy sabe de eso más que yo que es el trabajo de campo como le llaman ellos y así saben la gente que puede hacerle un lío al presidente cuando el presidente en un sitio la gente que le está montando una protesta al presidente cuando el presidente vaya a hablar todo ese tipo de cosas se coordinan la gente no lo sabe la gente no lo vive la gente no lo ve porque es un asunto es un asunto de inteligencia y yo me imagino que el que está manejando esos fondos el que tiene participación con esos fondos tiene que estar asustado ahora porque dice si yo tengo que utilizar unos fondos y tengo que hacer un cheque al hombre mío porque eso es personal que se da para pagar la inteligencia yo estoy preocupado yo no quiero que me metan en un lío mañana fíjense fíjense lo que yo estoy tratando entonces ese susto ese miedo ese temor puede ser que haya limitaciones o que haya miedo para administrar unos recursos que están legitimados yo no puedo defender yo no conozco debo decir la profundidad o la barbaridad que se habría cometido a partir de lo que la prensa publica yo no lo conozco no tengo detalles no tengo una información para contrastarla con esto que se está publicando pero evidentemente que las cosas que se publican son cosas muy groseras y si no son groseras porque se produjeron son groseras porque la prensa la ha magnificado o el ministerio público la ha magnificado entonces ese tipo de cuestión evidentemente que puede y afecta la imagen de los involucrados pero evidentemente que de paso afecta la imagen de hombres y mujeres que están sirviendo en las fuerzas armadas que son gente pundonorosa gente honorable que sirven con dignidad a la institución que representan por eso el presidente le hablaba de la honestidad de la mayoría de los militares del país y yo creo que son honestos uno de estos casos pero la cantidad de gente que yo conozco que cualquiera conoce que ha servido en las filas militares o en la policía y que viven con dignidad y que han pasado por ahí y al día de hoy después de retirado tienen hasta que buscar prestado para poder llevar a cabo el tratamiento médico la patilla de la presión que hay que comprarle la mayoría es así la mayoría de los militares y policías es así y lo conozco yo lo conoce usted lo conoce cualquiera viven de manera humilde o de manera muy pobre después de haber servido 30, 35 hasta 40 años en las filas de las fuerzas armadas o de la policía cierto que aquí hemos tenido un modo operandi en el que un militar llega a una posición y de repente y pasa con los directores o jefes de policía que hemos tenido cuando llega a una posición de comandante general en una de las instituciones armadas o llega a ser ministro de las fuerzas armadas y conocemos muchos casos esa gente no tiene que dar un golpe nunca y aquí hemos creído que esa es la norma desgraciadamente hemos creído que esa es la norma no y quizá lo aprendimos desde los tiempos del doctor balaguero fue cuando más acentuó eso que lo de la goma o el 10% era una cosa como permitida y casi ya como como de ley el 10% de las compras corresponde al incumbente pero creo que lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo debe operar para bien y creo que lo que hace el ministerio público ahora que puede insisto puede estar exagerando la nota pero esto es bueno para lo que vaya a ocurrir a partir de ahora los militares que hoy están en posiciones de mando tienen que actuar con mucha cautela yo espero que eso no afecte la tarea de seguridad propia de un organismo como el cuerpo de ayudantes militares el presidente de la república yo espero que el gobierno pueda adoptar las medidas con dignas para que esas tareas no se mermen no se afecten y que el presidente de la república puede estar bien cuidado y que ellos puedan tener las informaciones de inteligencia que se pagan con fondos que no necesariamente se transparentan porque son asuntos de seguridad nacional mira tú has dicho algo muy importante porque yo lo decía ahorita lo reitero esto es un asunto de que todos que manejan fondos públicos tienen que responder por ello y es verdad que aquí ha habido una cultura militar en el cual aquí aquí una serie de militares y policías que se han enriquecido desde los años 70 que tienen fortuna que no lo pueden justificar porque es verdad que la mayoría de los oficiales son gente que viven humildemente por eso de policía hace director de algunas áreas en el ejército las fuerzas armadas que manejan presupuesto con chance entiendes eso se sabe no sabe aquí para esta guardia amigos no tiene villarromana y de dónde digo mío muchísima gente que tiene pues desarrollar actividad que tengo un taller por aquí que soy constructor hay gente que lo puede justificar hay gente que no eso lo sabemos y eso qué bueno que se acabe y si es el principio del fin qué bueno yo lo que critico es el manejo es la forma en que el ministerio público busca condenas en los medios de comunicación con anterioridad es el intento de mancillar las honras de gente que independientemente de que a usted le guste o no es inocente hasta que se le demuestre la culpabilidad porque es el estado de derecho porque ese es el estado de derecho entonces usted como ministerio público debe ser el garante de esos derechos y usted no puede actuar en dos vertientes con mala fe por un lado arrestar pasear como si fuese criminal como si fuese el chapo guzmán y el mayo zambada que está paseando por las calles de santo domingo con antibala y caco y un maldito operativo que es innecesario arrestando y allanando de noche a gente que ha ido cuántas veces usted le ha dicho que se presenta en una cita haciendo un espectáculo con eso y luego un diseño mediático que brusca porque eso es un diseño eso está el día que dijeron arresten hay un diseño mediático con notas de prensa usted agarra la prensa de hoy 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 ahora que estamos hablando se va a encontrar titulares no se metan con los guardias en dos periódicos en dos periódicos que es una advertencia que hacen los militares imputados a supuestos testigos para intimidarlos pero no mencionan un caso el Ministerio Público dice que en sus indagatorias que está haciendo ha conducido tanto interrogatorio y ha demostrado porque eso ha buscado la presión preventiva y ha encontrado que los imputados buscan distraer inmuebles y bienes e intimidar testigos para que no declaren bajo el argumento no se metan con los guardias en tres comillas pero no te cita una persona no te dice fulano le dijo menguano no se metan con los guardias no te lo ponen así como una como una nota ¿verdad que sí? eso no debe ser un ministerio público serio como un pensamiento eso no debe ser un ministerio público serio pero no solamente lo ponen en el expediente no sino que diseñan una estrategia para que hoy martes eso está en la prensa en esos términos igual como hicieron con Odebrecht señores por eso uno tiene que le demorar ahora para criticarlo porque lo criticamos con Odebrecht el mismo diseño y la misma prensa la misma prensa yo lo que digo es que yo lamentablemente creo que la última jueza con pantalones para decir el ministerio público tu teoría del caso no es no es prueba y la libertad es la condición natural de los imputados está en el ministerio público ahora y yo dudo mucho que en este sistema de justicia haya un juez que le diga a estos ministerios públicos porque ya están condicionados ya la prensa condicionó eso es un grupo de ladronazos señores que se robaban 700 millones por aquí que le cogían la leche de los niños del Conani que iban con saco a depositar una entidad bancaria saco de efectivo que se robaron 4500 millones de pesos porque aquí los números son así de estrafalarios si hay un condicionamiento de una semana en la prensa para que la gente piensa que esa gente es un grupo de delincuentes y ya le metan 18 meses de prisión preventiva en la cotilla que es una condena previa entonces a eso es que yo me opongo porque ese tipo de procedimiento ese tipo de proceder no busca impunidad no busca sanción contra la impunidad no busca castigar la corrupción ese tipo de proceder busca espectáculo mediático y genera situaciones que se revierten y cuando las sociedades se generan este tipo de cicatrices que no estamos generando ahorita cuando la tortilla se vire porque lo único que puede tener seguro lo que están ahora mandando es que eventualmente van a dejar de mandar no sé si en 4 años si en 8 si en 10 eventualmente van a dejar de mandar y la gente que hoy tiene mucho poder en ese ministerio público eventualmente va a dejar de tenerlo porque nadie tiene más poder en el ministerio público que en Alán Rodríguez y vayan a ver en Najayo cómo está todo el que hace maldades todo el que actúa y abusa de su poder y ese ministerio público está abusando de su poder hoy le toca a ellos yo quiero anotar que usted a un familiar suyo mañana cae en manos de esta gente como están como están actuando entonces si mañana le pasa hoy hoy esta gente está todo con ese poder mañana no lo van a tener y a quienes ellos están afectando mañana lo van a perseguir a ellos y ese genera ese círculo de odio y resentimiento que divide la sociedad el lofer tan 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 explicado en otras partes del mundo que tanto daño ha hecho en otras partes del mundo y el mejor ejemplo Brasil que se llevaron esa sociedad de encuentro un país que era referente regional y mundial se lo llevaron se lo llevaron en honor de una supuesta lucha contra la corrupción que nadie defienda la impunidad háganlo bien háganlo con con la idea real de combatir la corrupción no con la idea de darle espectáculo y circo al pueblo que es lo que están haciendo ahora mismo porque eso es pendiente al final y vuelvo y vuelvo al pulpo que es el que está más reciente ahí ellos están bregando ahora con este expediente pero tienen dos semanas para presentar la acusación del pulpo y todavía están tirando pastas voladoras con Sammy Sosa un tipo que se ha ganado su cuarto pateando delante todo el mundo y que nunca son funcionarios públicos pero todavía están dando patas voladoras buscando a ver cómo arma un expediente que tenga capacidad de caminar en los tribunales porque en la prensa cualquier cosa camina y eso se resuelve hablando en los tribunales que es diferente entonces vamos a ver qué va a pasar porque esto es un tema de que los militares continúen haciendo las cosas como estaban haciéndolas antes que bueno que las cosas cambien eso hace falta en la sociedad pero que cambien haciendo las cosas bien yo no conozco mucho ese mundo militar como Freddy ha cambiado mucho ya que Freddy estaba en los cuarteles pero pero yo no sé la verdad es que no es no es tan fácil este tipo de investigación y lidiar con la guardia ciertamente no es que ellos lo digan o que lo puedan decir o que alguien diga que hay una amenaza no se meta con la guardia no lidiar con la guardia no es tan sencillo ahora se ha producido eso y tenemos a en principio teníamos a un solo mayor general del ejército de la república dominicana preso en Najayo que es un asunto también nuevo activo activo no está en retiro activo ahora son cuatro los generales activos que están en prisión momentáneamente hasta que le conozcan la medida de coerción que le están solicitando a este grupo en este grupo hay tres generales en el grupo nuevo es decir que al igual que el general cáceres serán cuatro los generales que con toda seguridad van a estar guardando prisión quizás los 18 meses que está pidiendo ya el ministerio público entonces digo yo eso algún efecto en adición a los que puede generar un mayor cuidado con el estamento militar que está manejando recursos eso creo que de entrada ha cambiado tiene que cambiar porque ya está el referente lo que ha ocurrido pero fuera de eso yo creo que algunas otras manifestaciones se deben dar o se habrán de producir en el orden militar yo no conozco de qué dimensión si bueno si malo si habrá una sumisión mucho mayor o si habrá algún tipo de disgusto por la forma que están tratando a colegas porque a fin de cuentas son militares eso es una sola familia la guardia es una sola la policía es una sola entonces vamos vamos a darle tiempo yo digo vamos a darle tiempo y pasado el tiempo vamos a ver qué cosa ocurre ya y